¿De qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? ¿Qué? Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte, y lo crucificaron. Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Algunos dicen que su tumba está vacía, que Jesús está vivo, pero no sabemos si es cierto. ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Déjenme decirles lo que dicen las Escrituras. La forma en que explicaste las Escrituras me da esperanza. Si Jesús es verdaderamente el Mesías, no todo está perdido. ¡No puedo creer que esté vivo! Entonces los puedo dejar en paz y continuar mi camino. Quédate con nosotros esta noche, ya se está haciendo tarde. Y tú, niña, parte el pan con nosotros. Debes tener hambre. Debería buscar primero a ver si mis amigos están aquí. Regresaré, los veré más tarde. Muy bien, estaremos adentro. ¡Luis! ¡Tuercas! Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, quien nos da pan de la tierra. ¿Qué te pasa? ¡Maestro! ¡El Señor está con nosotros! ¿A dónde fue? Estaba justo aquí. ¡Vamos! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro, regresa! ¿No lo viste, niña? No los pude encontrar en ninguna parte. Tus amigos no. A Jesús de Nazaret. ¿Qué? Debimos haber sabido que era Él solo por sus palabras. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Quieres decir que Jesús estuvo aquí? El hombre que nos encontró en el camino era Jesús mismo. Debemos regresar a Jerusalén ahora y contarles a todos lo que pasó. ¡Esperación! ¡Vamos! ¡Gracias por ver laается! ¡Vamos! Gracias por ver el video.